Y regresamos con las noticias del entretenimiento y la cultura con Alexandra Duque. Alexandra, muy buenas tardes. ¿Qué nos trae para hoy en Así es Medellín? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Hasta ahora los saludos del restaurante Pané y Pomodoro, ubicado en el poblado. Y desde acá les cuento que comenzó una semana muy, muy sabrosa para nuestra ciudad porque hoy empieza Pizza Master. Y en esta ocasión, 42 pizzerías artesanales de la ciudad competirán por ser la mejor. Con pizzas de 25 a 30 centímetros a 13 mil pesos, 42 pizzerías artesanales presentarán su mejor propuesta gastronómica con el objetivo de ser la mejor de la ciudad. Esto se realiza en el marco del Pizza Master que se extenderá hasta este domingo. Lo importante del máster es que no es una oferta. El máster es un concurso. ¿Por qué? Porque la idea es que todos ustedes que están ahí en casa tengan el poder de elegir solitos, sin ninguna intervención, sin ninguna interferencia, cuáles son las que ustedes consideran las mejores pizzas. Pizzas tipo italianas o americanas, de masa gruesa o delgada y hasta vegetarianas es lo que los asistentes podrán encontrar en las distintas pizzerías participantes. Una de ellas es Pané e Pomodoro, restaurante italiano ubicado en el poblado y Laureles que presenta una pizza de auto. Vamos a hacer una pizza con una masa madurada de 24 horas, con pancetta de nuestra producción que yo produjo embutidos, entonces son todos embutidos que yo preparo. Con mozzarella, salsa de tomate, pancetta y al final va un pesto de perejil con ajo, limón y ralladura de limón, el zumo de limón. Algo muy fresco e interesante para probar. Los espero. Para conocer las pizzerías participantes y su ubicación pueden ingresar a www.tulio-recomienda.wordpress.com Y la leyenda.